¿Estás escuchando Radio Bandeado? ¡Llevo el momento de envólvanse! ¡Cuando el miedo diga fuerza! ¡Con el compa rebelde! ¡Aquí suena la tragacera! ¡El aportazo! ¡Bandito! ¡Vamos! ¡Tengo un cierto que encontré y que se miente a mí que de vida hay de los que se me salva y con ese alcance de una flor y me regalaba y que cuando a poco te metías en mi alma que sufrí tanto en ti y que lloraba sin parar y que mi comparecía y que conozcí el amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!